Que a Pili le gusta, le gusta mucho. Bueno, ya más gente. Vamos a hacer una colombiana. La letra es muy buena. Quisiera ser quien te abrace y te diga cuando te quiero. Quisiera ser quien te abrace y te diga cuando te quiero. No faltaría el juramento de quererte hasta que muera, que cuente siempre conmigo y no deja. No faltaría el juramento de quererte hasta que muera, que cuente siempre conmigo y no de jamás. Que te haga un baño. que me haga un baño. ¡Hola, hola! ¡Hola, amigo! La conocí en una noche de flamenco, de vino y arte. La conocí en una noche de flamenco, de vino y arte. Pregunté quién era ella, me dijeron en flamenca, como a tú le gusta el cante. Y yo dije... ¡Hola, suerte! Pregunté quién era ella, me dijeron en flamenca, como a tú le gusta el cante. Y yo dije... ¡O en tu arte! A ti, mujer, a ti ya tú me piensas que yo no quisiera A ti, mujer, a ti ya tú me piensas que yo no quiero caer A ti, mujer, a ti ya tú me piensas que yo no quiero caer A ti, mujer, a ti ya tú me piensas que yo no quiero caer